Hemos entrado en la cocina de La Ruz para saber que se cuece aparte de arroz. Hola, soy Micaela, jefa de cocina de La Ruz. Estoy preparando una cazolita de huevos rotos con foie de pato y setas. Uno de nuestros platos estrellas. ¿Os apetece probar? La Ruz, más que arroz.